Será disfrutado por la presencia de Dios. Pero no tu corazón, sino tu espíritu. Ahora comienza a escuchar la voz de tu espíritu. Comienza a escuchar la voz de tu espíritu. Divisa, divisa, divisa. Ahora en el nombre de Dios, levanta mis manos. ¡Ole, Marabás! 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 ¡Trolaniego en esta TDM, ahora! ¡Ahora es el nombre de Dios de V rebirth! ¡Sí, canciona, sí! ¡Sí, canciona, sí, canciona, sí! ¡Aleluya! ¡Ole, Marabás! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego sobre ese mundo! ¡Fuego sobre los jóvenes! ¡ dedicate ahora! Ahora, cuando se vea una orilla, enspeado, ahora, todo sufrimiento, ahora tu emoción, ahora queda tuya, la presencia de ti, la tuyo, la tuya, el ajo de tu, en cuando puedo con esta asfera, ahora, Ahora respalte dones Dones, dones El Espíritu Santo Más Más Porque más No voy a querer Hacer los malos Pueblos de Dios Que todo lo que Dios está soltando Cae sobre toda la congregación Que queremos Que sobre un pueblo Profético marcado con un destino Oh Espíritu Santo De Dios Levanten jóvenes sus manos Levanten sus manos Y los va a purificar Sus corazones Y los va a purificar sus corazones Van a sentir como que Se los está arrancando el corazón Pero es porque Dios quiere Despertar su Espíritu Es decir ya que no hay jóvenes No hay Espíritu Jóvenes en el Espíritu Ahora en el nombre de Jesús Ahora Empieza a atacar Loca 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 Arranco Llena Oh Arranca Arranca Todo lo que dice A su cuerpo Ahora en el nombre Que es un intención El Padre Jóvenes Arranca Aleluya Aleluya Levanten sus manos Levanten sus manos La vida Jóvenes Levanten sus manos Levanten sus manos Aleluya Levanten sus manos Tómense todo de las manos Y partimos esta fe sobrenatural Del cuarto nivel Sería una fe Que sobrepasa todo entendimiento A pesar de los rechazos A pesar del silencio A pesar De gente que ha despreciado Tu llamado O de palabras ofensivas Tú vas a recibir Tu milagro No permitas Que nadie Robe Tu milagro Ni los enojos Ni el rechazo Ni el silencio Como esa mujer Canandil Pelea Hasta el final Porque en el final Dios reservó Esa gran bendición Para tu casa Oh Esa gran reto Esa cae en una gloria Pelea 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 Hoy es el día de tu milagro, creo, creo, creo Aleluña, creo, creo Aleluña, hoy es el día de tu milagro Aleluña, supera los obstáculos, supera los obstáculos y ven a coger tu milagro Aleluña, ven a coger tu milagro. 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 A pesar de todo el mundo, no es el nombre de Jesús, no es posible ser el nombre de tus dudas. Hoy Dios te conoce, a ti, 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 a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, 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 a hoy va a venir la revelación como nunca antes sobre tu espíritu ahora en partos unción profética sobre ella revela que tu espíritu ahora en nombre poderoso de Jesús aleluya palabras que no entendí hasta ahora las vamos a comenzar a entender y de tu boca palabra profética de parte de Dios pero anula tu corazón cuando comiences a hablar cuando va a venir dentro de él en cada palabra que digas comienza a escuchar ahora fluye, fluye, fluye fluye, fluye, fluye fluye, fluye fluye, fluye, fluye ahora dame tu mano sobre ella ¡Vamos! 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 adorando, por favor, no se distraigan cierra tus ojos sigue adorando, sigue adorando Dios está marcando un tiempo profético aquí, aleluya sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Dios está marcando Dios está marcando Dios está marcando Dios está marcando sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando, sigue adorando sigue adorando aleluya 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 aleluya